muy buenos días un tech edu tips voy a hacer un vídeo de cómo hacer una cuenta nueva en twitter varios ustedes ya tienen cuentas eso es parte de lo que hacemos en mis cursos y como lo voy a hacer en open flip ahorita entonces puedes entrar a twitter.com no vamos a hacer un login vamos a hacer un sign up ok y déjame hacer una nueva cuenta tengo muchas cuentas de twitter de hecho estaba limpiando unos el año pasado entonces voy a hacer una nueva para mi cuenta de tech this will not be shown publicly so pues ahorita déjame voy a tener que pausar eso y luego regresamos ok ya estamos de regreso para que no pongo mi fecha de nacimiento públicamente en un video de youtube track where you see twitter content across the tab no all right y pues ya publiqué mi fecha pero bueno voy a tener que editar eso ok tengo un código me va a llegar un código creo que ya llegó eso fue el timbre el timbre fue dado noticias va a llegar mi correo electrónico lo voy a buscar en mi correo entonces podemos ver que llegó una una confirmación en el correo y me dice cuál es mi número ahorita otra vez voy a hacer un paus del video ok ya estamos de regreso vamos a hacer un paus entonces debe de generar un secure password entonces voy a generar una nueva puedo subir una foto entonces voy a subir una foto yo tengo una carpeta de documents fotos que en donde tengo varios fotos que uso para estos fines podemos usar esto eso es una foto más viejo de 2014 que tomó una colega yolanda cham voy a usar esto para que es diferente que mi cuenta personal ya lo voy a aplicar looks good listo Puedes poner varios temas, pero no es clave, yo lo voy a brincar, ¿quién debo seguir? Unas sugerencias, ¿quién quiero seguir? No quiero que eso se pone política, entonces ahorita creo que está basado en, pues gente popular, basado en mi área, interesante, no puedo brincar eso, let's follow Ryan Reynolds, que es canadiense como yo, alright, creo que no me deja pasar ese paso sin seleccionar uno y quiero dejar de cuidar que no se pone política eso, pero bueno, allow notifications, step to date, no, yo prefiero no, pero ustedes si quieren poner sí, adelante. Entonces ahora, tengo una cuenta nueva de Twitter, más probable me van a llegar otros correos, ok, de hecho me llegó un correo sobre, pues eres nuevo y información, cómo seguir gente, a los voy a dar unos tips aquí, entonces voy al settings, quiero buscar mi configuración, en tu perfil, puedes entrar aquí, puedes editar tu perfil, estoy buscando la configuración de mi cuenta, y no recuerdo dónde está lo de configuración, en more, sí, more settings and privacy, entonces vamos a pasar aquí, no quiero mostrar todos los días, puedes cambiar tu configuración en español aquí, tu país, protect your tweets, si quieres que tus tweets son privadas, puedes, pero la verdad, no es igual de información, anyone can tag you, normalmente yo quito esto, y a lo mejor lo quieres apagar, de hecho lo voy a apagar, es más seguro, receive direct message from anyone, yo hago esto para mi cuenta personal, para que mis alumnos me pueden mandar mensajes, pero no, no deben hacerlo toda la gente, notifications, muted words, muted accounts, advanced filters, push notifications, lo quiero apagar, nada de SMS, email notifications, aquí es donde, más probable, quieres quitar eso de notifications, settings notifications, email notifications, porque si no, vas a recibir muchos, muchos spams, entonces en general, yo apago pues todo, y ya, con eso solamente vas a recibir correo de twitter para cosas importantes, entonces como un reset de su password o algo así, la verdad, mucha gente se molesta cuando tienen nueva cuenta de twitter, y no saben quitar eso, y eso es importante, eso es lo que estaba buscando específicamente para la de configuración, hay otras cosas que puedes cambiar aquí, pero no creo que es tan clave, entonces vamos a regresar, nota que ese botoncito aquí de estrellitas, top tweets first, yo personalmente prefiero hacerlo en estilo viejo, en una línea de cronológico de tweets, entonces prefiero hacer eso, les voy a decir unas personas a seguir, hay una cuenta de open flip, ahí está, cuenta open flip, lo voy a seguir, si quieres seguir a mí, mi cuenta es ken-bauer, me puedes seguir, hay un ken bauer en sweden, aquí está esa nueva cuenta, lo voy a seguir, pero no lo voy a seguir yo mismo, no voy a inflar mis seguidores, hay otras personas que puedes seguir, otra cosa que puedes hacer con búsqueda, hay que regresar a la página principal, puedes hacer una búsqueda open flip, ok, y eso es interesante que puedes ver cualquier persona en el mundo que hizo un tweet con esa etiqueta open flip, aparece aquí, las más recientes son los que acabo de publicar varios yo sobre el curso que vamos a hacer para open flip, ok, y ya estamos regresando a la máquina de tiempo 2019, 2017, y ya, ya es más viejo, entonces ese va a ser nuestra etiqueta para nuestro curso de open flip, a lo mejor le conviene, si no estás tomando mi curso de open flip, pues nada más estoy mostrando de diferente manera de ver, búsqueda, algo que puedes hacer también es que hay una liga que se llama tweet deck, ok, welcome to tweet deck, getting started, update password new, y eso es una vista diferente, ok, te va a dar información muy interesante, pero aquí está mi cuenta, eso es mi perfil, mi timeline de la gente que sigo, y mensajes privados que gente me han pasado, mis notificaciones, si alguien me mencionó, etc, etc, a mí me gusta esa interfase cuando estoy, normalmente usando twitter, o más que nada cuando estoy en un twitter chat, y eso es un tema para después, eso de trending, pues es por default, con ese clic de botón, puedes quitarlo, si quieres hacer una búsqueda, por ejemplo, hashtag open flip, el momento que hago una búsqueda, me genera un nuevo canal aquí, entonces es una manera de seguir canales, porque en twitter no solamente de seguir personas, es de seguir canales, entonces voy a dejarlo así, porque ya son, son mucho tiempo para un video de Tech Edu Tips, pero espero que eso les sirve, más probable voy a hacer otro Tech Edu Tips bonus de hoy, sobre cómo crear su primer cuenta en wordpress, ya hice uno hace un mes, pero quiero asegurar que es muy claro, voy a revisar lo que hice hace un mes, y si eso es igual de claro, pues no voy a tener que generar una nueva, son las fuentes de información que necesitamos para mi curso de open flip, twitter, wordpress, y también van a publicar en youtube, muy bien, muchas gracias, espero que eso les sirve, si les interesa seguir mis videos, pueden poner allí el subscribe, publico sobre varios temas, puede ser de educación cada lunes, miércoles y viernes, de Tech Edu Tips, Linux Tips es martes y jueves, pero también publico muchos videos para mis alumnos de programación, y otros temas de nuestro área, porque yo soy profesor de computación en el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, muchas gracias, que tienen un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.